Pues que onda en más carboneros, como están? Yo aquí bien contento de estar nuevamente con mi brother Omar Cantú. Hola, pues muy bien, hola a todos. Bienvenidos al canal de En Más Carbon con Mr. Tibón. Y el día de hoy queremos hacer las famosas baby back ribs. El costillar de cerdo tipo salduis, donde podemos interactuar y queremos que vean la forma fácil de hacerlo. Hay veces que creemos que por ser cerdos es más complicado y el otro, pero no, es más sencillo. Se van a dar cuenta en este video, así que quédense para que vean cómo poder hacer unas baby back ribs ricas y lo van a ver ahorita. Me encanta cocinar con Omar Cantú porque me creo chef profesional. Van a ver cómo va a quedar, esta receta va a quedar de lujo. No olviden suscribirse al canal, comentar, darle like y compartir para que nos ayuden. Estás en En Más Carbon y vamos a iniciar. Pues muy bien, vamos a empezar con nuestro rum. Para arranque vamos a mostrar, vamos a empezar con sal. Si pueden poner sal de grano, pero tampoco una sal que sea ni tan entera ni tan molida. O sea, un grande... Oye, si la racita no tiene sal de esta de mar, ¿qué onda? ¿Se puede usar sal fina de ese tipo o no? ¿O no jala? No, sí. La verdad es que si en dado caso no tienes, puedes utilizar sal fina para poder crear lo demás. Pues muy bien, ya pusimos sal de grano. Ya pusimos paprika. Recuerden utilizar pimienta. Pimienta, si pueden tenerla de grano y molerla aquí mismo, es mucho mejor. Y por último, recuerden la azúcar mascabada para potencializar el sabor. Oye, compadre, ¿y las cantidades son al gusto? Pues mira, aquí lo que recomendamos es que puedan utilizar una cucharada de azúcar, una cucharada de pimienta que puedan moler, media cucharada solamente de paprika y una cucharada de azúcar mascabada. Ya que completamos el roof, lo vamos vaciando, se va colocando. Les recuerdo, no tengan miedo. Es una pieza grande. Todo el 100% del roof se va a quedar dentro del corte. Así que pueden ponerle sin miedo. No es tan importante, pero en la parte de abajo se recomienda también poder utilizar un poco de aceite de oliva extra virgen para poder asegurar el anclaje de todo el roof. El siguiente paso, se recomienda utilizar chomps o utilizar madera que sea ligera. Lo que yo recomiendo es poder utilizar árbol de manzana. Les recuerdo, el costillar va colocado de manera indirecta. Recuerden, es la primera etapa. Va a estar en manera indirecta una hora y regresamos para humectar. Muy bien, vamos terminando el primer paso que fue el ahumado de la primera hora de cocción. Tanto la etapa, como ven, sigue en fuego indirecto. Previamente igual revisé la temperatura. Llegamos muy bien a los 60 grados y podemos seguir trabajando. Muy bien, llegamos a la etapa 2. Como pueden ver aquí, ponemos el barbecue que vamos a estar utilizando. Les recuerdo, cuidado, porque quieran no, el corte está un poco caliente y se puede manejar de esta forma. Perfecto, muy bien. Lo ponemos, recordarles, misma manera, de manera indirecta hacia el fuego. Del lado contrario, ya colocamos barbecue. Y espera una hora más. Oigan, mascarmoneros, mientras están las costillitas, nada más para sonciar. Miren, vamos a poner aquí, mira, unos choricitos de estos. ¿Qué son estos? ¿Qué son, compañero? ¿Chorizo qué? Argentino. Chorizo argentino, unas cebollitas de cambray. Y esto genera mucha controversia. El poner el queso con el plástico genera mucha controversia, pero aquí en Monterrey se aplica mucho esa técnica, ¿verdad? Así es. Vamos a poner una racherita también, nomás para sonciar ahí. ¡Oh! Ya checamos temperatura. Ya habíamos visto que está en temperatura idónea para poder pasar a la parte final. Ya vimos que está llegando entre 83 y 87 grados. Si quieren ir viendo por aquí, ¿sí ven? ¡Wow! ¡No manches! ¡Wow! Pues si vuelven a ver el barbecue que se está haciendo. ¡No manches! Si ustedes dicen, oye, tengo mucha hambre, esto se puede consumir. Sin embargo, estamos buscando la parte final, la caramelización. Entonces vamos a poner una capa más de barbecue para poder hacer sabor. Si me ayudas ahí, Mr. Timón, así es. ¿Cantidad es el gusto? ¿Cantidad es el gusto? En la última tapa, vamos a poner el costillar. Fuego directo, 15-20 minutos. Buscamos hacer algo crocante. Buscamos caramelizar para conseguir un mejor sabor. Ahora sí vamos a ponerlo de manera directa. Vamos a poner la parte de abajo. Va a ser una forma directa. Si ven que se está levantando mucho el fuego, al bajar la tapa, se va a eliminar. Y vamos a buscar algo crocante. Tapamos. Recuerden, tres etapas. Indirecto, para ahumado, empapelado, caramelización. Y ya lo que sigue es el masquemos. ¿Ya listo, compadre? Llegó la hora. La hora de mascar. Vamos a ver. Se me está haciendo agua la boca. Te pasaste de lanza. No, se está desarmando. A ver, a ver si es cierto. Miren la cocción. Miren. Y está jugosita, mira. Ahí se puede apreciar, mira. El jugo está supurrando el juguito. ¿Listo? Discúlpenos por antojarlos, pero... Déjamelo a mí, ahora voy a decir... ¡Más que mos! Vamos a mascar ahora sí. Buenísimo. No manches. El camarógrafo ahorita está... Inviten perros, inviten. Quedó muy bien. Tres simples pasos. Pues gracias por haber enseñado esta receta a mí. Porque yo no me sabía esta receta. Y sobre todo a los seguidores que nos están viendo ahorita desde todos lados del mundo. No, muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Gracias a ustedes por estar viendo este video. Estas recomendaciones las hacemos porque queremos que desde casa puedan hacer este tipo de recetas. Y puedan comer bien, puedan comer rico y que puedan comer de una manera muy sencilla. Así es en Más Carboneros. Pues no olviden de suscribirse al canal, comentar, darle like y compartir. Y nos vemos en una próxima receta de En Más Carbon. Ya nos vamos porque vamos a darle duro. Síganos en Más Carbon. Hasta la próxima. Más quemos. Adiós.